Hace unos días se publicó en el boletín oficial del Estado el plan de ayudas públicas a la vivienda por la crisis del COVID-19. La publicación de la orden ministerial regula las ayudas al alquiler. Pueden acceder todos aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica motivada por el COVID-19. Deja al arbitrio de las comunidades autónomas la definición de quién está en situación de vulnerabilidad económica. Igual que es la comunidad autónoma correspondiente la que se va a encargar de tramitar y resolver la correspondiente ayuda. Esta orden ministerial define quiénes no pueden acceder a la ayuda del alquiler y quién debe tramitar la solicitud. Las personas que vayan a solicitar dicha ayuda no pueden tener ningún vínculo de consaguinidad o afinidad en primero y segundo grado con el titular de la vivienda. La solicitud la solicitud se hará el arrendatario a la correspondiente comunidad autónoma con el plazo y las formas que esta misma regule. Uno de los requisitos y documentos que sí establece la orden ministerial que en todo caso se tendrá que presentar es el contrato de arrendamiento y la acreditación del pago de las tres últimas rentas. En caso de que el contrato haya empezado recientemente y no llevemos tres meses abonándolo pues desde el inicio del contrato se puede acreditar que se estaban abonando. Sobre las cuantías de la ayuda al alquiler el real decreto dice establece la horquilla máxima y mínima. Ella establece que podrá ser el 100% del alquiler de la renta hasta un máximo de 900 euros. ¿Durante cuánto tiempo? Durante seis meses. Estos plazos y estas fórmulas tendrán que ser reguladas en nuestro caso por el gobierno de Canarias que dictará la correspondiente resolución. En dicha resolución se podría establecer un pago único o pagos periódicos. Al igual que se puede establecer si el arrendatario le adeuda rentas al propietario del inmueble se puede establecer que el pago se haga directamente por parte de la comunidad autónoma a la cuenta del arrendador.